Bueno chicos, bueno chicos, vamos a estar aquí en un video de Minecraft. Esta vez no voy a jugar servidores, voy a jugar Mundo Survivor. Subir manos con monstruos. Bueno. Estoy un chismalo. Disculpa eso, pero disculpame eso, que hagan un chismalo. Como les dije en los otros videos. Bueno. Oh, cool. Lo primero es coge madera. Tengo un aquí nuevo. Que ahora se lo voy a enseñar. Ahora se lo voy a enseñar. ¡Enseñar! Bueno, díganme en los comentarios que quiere que juegue otra vez. Porque este yo voy a matar en güide. En un lugar, esto, como, esto es como un coso. Un coso. Lo primero es que va a durar muchos días. Porque parece como... Que se cava en 20 episodios, en 30, así, ahí. Hasta que yo mate el güide, el dragón. Y... Y... Y vaya... Y... 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 la madera, 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 una mesa, eso es muy simple, esto y esto, ok, por ahora ahora vamos a coger mucha madera, y voy a ver donde voy a hacer mi casa, voy a ver donde hago mi casa, va a quedar linda, voy a coger madera, esta madera es mi favorita, bueno, mira, cogemos un mamadero, mira, me gusta hacer la mía, mira este plata, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, ahora tengo una foto en YouTube, que se llama, que es, tu sabes, Junior, espacio, hay balado, y una foto con una niña, yoga grande, o una niña, si acaso ni nadie lo sabe, si nadie lo sabe, bueno, ahora y tanto, tando por ahora, y no la juego tanto y no la jugamos y hicimos ya tenemos iron me gusta ver tu vídeo dale like si llegamos nos vamos visitando a 50 suscriptores seguimos grabando seguimos haciendo vídeos y grabando y si no no hago grabación ni muy gracioso jugar con mi mano yo sé que mi mano es lindo y yo creo que ustedes se van a enamorar de ahí vamos a hacer un vídeo juntos ya hicimos un vídeo se van a enamorar de ahí que es muy lindo también tengo que decirlo muy lindo mi mano eso tengo que decirlo yo y se lo dije a él y se lo dije a él y se lo dije a él aquí vamos a terminar el episodio vamos a terminar el episodio y les señores el skin como todo lo que hay seguimos con el mamá con dejamos cocinando las cosas y por eso que bueno pero 1 de experiencia de experiencia vamos a una calera vamos a una calera para subir que no quiero grabar un gatillo bloque por dios tenemos iron que lo necesitamos vamos a una calera subimos subimos, subimos, subimos estamos en el mismo hoyo me tiro, me tiro y ahora de tontería de tontería de tontería las lletas de tontería que fuera una piccola una caja de tontería pero se viene ampliando la padrícula es y como quieren tu necesito Y mañana voy a tener una gasolina, voy a tener una caja como casi terminada, ¿de qué? ¿De madera? No, no hay madera, ¿qué? Aquí pongo mesa de cantería, ¿cómo vamos a hablar? Tintín, me hago dos compras, me hago cuatro, uno, uno, dos, uno, dos, tres, uno, dos, tres, ok, si me cojo, no, si, metemos un chin de calvoncito aquí, ponemos un chin de esto, ponemos un chin de calvon, ponemos un chin de iron, ponemos todo lo calvon, ponemos esto, y esto, y ya. Y de ahora dejo esto, dejo esto, dejo esto, dejo esto. ¡Eto!